Música Buenas chicas, bienvenidos a otro vídeo Esta vez no es ninguna review Bueno, se ve ahí la bombillita, he tenido un pequeño fallo Pero bueno Os vengo a Pues estaba contestando Los comentarios en Youtube A la gente que me hace preguntas De cosas que analizo y tal Y bueno, pues llevo tiempo, tiempo, tiempo Y además que me gusta mucho Con una tira de led Que se saca ahí arriba de Banggood Que al principio Cuando me la mandaban, me la mandaron gratis Para revisarla Bueno, el caso es que esa es la más vieja que hay Luego tengo abajo otra Luego aquí tengo en mi mesa otra Bueno, el caso, a lo que iba Yo no sé que hice una vez Que me volví loco a dar a los botones Y ya, si por ejemplo darás al verde No se ponía en verde Ahora mismo sí Porque está corregido el fallo ¿Vale? Si dabas al morado A ver, daros cuenta de que está ahí Entre las bolsas de esa Y el mando Si pulsa amarillo Bueno, ahora mismo me hace caso ¿Qué tenéis que hacer? Para que esto Funcione correctamente O sea, vuelva a funcionar correctamente Como ahora mismo Que yo le doy al rojo Y se pone rojo Yo le doy al naranja Se pone como naranja Si yo le doy al azul Se pone azul ¿Vale? Pues tenéis que hacer lo siguiente Tenéis que coger ¿Vale? Y poner Pulsar el botón Rojo A ver Que no enfoca A ver Ahí ¿Veis el mando, no? Pues tendréis que poner Pulsar el botón rojo ¿Vale? Ahí Tenéis que apagar La lámpara Yo no lo voy a hacer el paso Porque Para más o menos Y tenéis que pulsar Bueno, lo voy a hacer una vez Tenéis que pulsar el fade ¿Veis que ha pegado un parpadeo? Y volvéis a encender ¿Veis? Y sigue rojo Tenéis que ir repitiendo Una vez que hayáis pulsado el rojo Tenéis que ir repitiendo El encender Apagar Y el fade Hasta que Cuando lo encendáis Está en rojo Voy a ir cambiando verde A azul Hasta que cuando lo encendáis Porque vamos a ver Si está desconfigurado Se va a poner azul o verde No sé qué color ahora mismo Entonces tenéis que ir pulsando Tenéis que pulsar una vez el rojo ¿Vale? Como habéis visto No se enfoca Tenéis que pulsar una vez el rojo Se pondrá en el color que sea azul o verde Y tenéis que pulsar Le apagáis Y pulsáis el fade Pégase el flashazo Volvéis a encender Volvéis a apagar Pulsáis el fade Y así Cuando lo encendáis Va a ir poniendo Se van a ir Yo creo que va a estar dos veces en azul Dos veces en verde Y ahora el siguiente estará en rojo En cuanto esté en rojo Ya no tenéis que hacer más Nada más que comprobar Que funciona correctamente Pulsar el verde Y Que se ponga ¿Veis? Ya se me ha desconfigurado A mí Porque veis Yo pulso este azul O sea Pulso el del medio Además voy a poder hacerlo A ver si enfoca Cabrona No quiero enfocar Bueno Yo Imaginaos que estoy pulsando Hasta aquí en medio Que se ve verde Yo le pulso Y se pone azul ¿Qué tenemos que hacer? Pues pulsar el rojo ¿Vale? Y tenemos que apagar Apagar Fade Encendemos Se pone verde Apagamos Que no responde muy bien Fade Encendemos Sigue verde Apagamos Fade Encendemos Apagamos Fade Encendemos Azul Apagamos Fade Encendemos Y hasta rojo Ya en teoría Bueno Fade le llamo Fade Pero pone Fade 7 ¿Vale? El botón de la esquina Y en teoría Pues si yo doy al rojo Tiene que estar en rojo Si yo da el verde Está en verde Si yo da el azul Da azul ¿Vale? Ya está Ya está configurado ¿Vale? Ya habéis visto El Fade es A ver si quiero enfocar Este Fade 7 ¿Vale? Es con este botón Con encendido y apagado Y primero pulsa rojo Apagas Pulsa el Fade Flaseo Enciendes Y así vas cambiando Hasta que esté En color rojo Y así se solucionará Este Además Me ha surgido Este problema En directo Y así os lo he podido Enseñar Más concretamente Y bueno Solo quería Pues explicaros esto Porque es que Lo hay en inglés Pero para quien no sepa Inglés Pues tengáis un vídeo Hecho digamos A medida O sea Con el problema Pues podéis pasar A probarlo Esto es para este tipo Si hay algún tipo De tirarles Que sea otro tipo De configuración Pues ya no lo sé Pero en principio Estas son las típicas Tirales Que compras en los chiles O de importación Que valen 4 perras Y funcionan De puta madre Pero ya digo Esas luces Pueden tener 3 años Perfectamente Si las veis de cerca Veis que están Ya deterioradas Ya gastadas Las he cortado En varias ocasiones Pero bueno Ahí las veis Funcionando correctamente Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima